Tampoco viene tan bien Incluso teniendo el renombre que tiene El historia que tiene como equipo No vienen tan bien, vienen perdiendo muchos partidos Y bueno, vamos a ver Tiene que ser un partido dentro de todo justo Más si la gente de HackerMind Puede tener la libertad de elegir el lado Exacto, pueden elegir del lado Pueden empezar del lado ST El lado fuerte Y a ver como están preparados Tres personas para cubrir este side de A Y solo dos en este side de B Curioso, porque se suele Se suele reforzar el side de B en muchas ocasiones Y mira, tenemos a los 5 players de Córdoba avanzando Mega Red se lleva el primero, Mega Red, Mega Red Que se complica, pero se termina llevando al segundo Que era Gundogan Pero se anticipa un poco esto HackerMind, solo que sus players No pudieron hacer la resistencia suficiente Como para darles tiempo, ya estaban rotando por la espalda Y buenas balitas de Einstein Y de Gateway Que se lleva un doble kill, Amsterdam Respondía de todas formas y queda esto en un 2 contra 1 La rotación fue muy rápida, sacaron información muy rápido Pero los compañeros desde el side No hicieron el aguante suficiente Le ve la cabeza Doble tapita para Amsterdam Que queda eliminado Getaway Que quiere llevarse el 4K Ahí la ronda No tiene defuse Tiene que pinchar Pero lo salen a buscar Y se hace el 4K Tranquilamente El tiempo Le va a dar Y si le da Le da con lo justo Cuidado, cuidado, cuidado Que puede llegar como no Puede llegar como no Se prende el 2 Se lleva el C4 Primera ronda para HackerMind Getaway Que dice Welcome to the Clutch 4K para él 4K 1 vs 3 Si no me equivoco Termina definiendo 1 vs 2 Estoy completamente seguro Aprovecha Sean saca la información De medio De una forma rápida Cuestión de generar El backup Más rápido todavía Y Core Intentando aplicar Lo que a mi me gusta Tomar como contacto Que es básicamente Los 5 jugadores Caminando Hasta que encuentran Hasta que tienen contacto Justamente con algún Otro de los jugadores Y se mandan todos juntos En ese momento Así que bueno Que linda la cámara De esa smoke Que linda la cámara De esa smoke Como caía Se veía desde CT Como ya Tiraban hacia La zona de aguas De las tuberías Y Stenfeld Que se lleva Al primero Trata de llevarse Segundo Lo consigue También de C4 El tercero Se lo toma por la izquierda Intenta bloquearlo Se queda sin balas La USP La USP La USP Que la consigue Pero lo sale a correr Rápidamente Omega Red Aunque un poco tarde Fue rápido Apenas supo la información Lo tenía ahí Arrancó la marcha Pero todo el camino Que venía caminando Se complicó Ahora con la MP9 Está haciendo más daño Y le revolea El arma sin balas A Getaway El protagonista De la ronda anterior Que se lleva la kill Finaliza esta segunda ronda Sin que pase a mayores Omega Red Que otra vez Es un doble kill Pero no alcanza Bueno Siguen afirmando La ventaja que tuvieron Desde la primera ronda Otra vez Alguna individualidad De uno de los jugadores Un 3K Bastante lindo Encima canta la información Del cuarto Y el quinto Lo descontaban No tan lento Lo terminan descontando Con la SCA O no lo tengamos a ver Justo Pero Logran conservar Armas Pero también Generan cambio de dos Compran dos M4 Me llama la atención Que tengan tantas latas Tanto bubi Pero no tengan defuse No lo hay Bueno si está Que este wey tiene Uno solo Un solo player Tiene defuse Y alcanzaba Para sacar Pero Lo que pienso yo Es que No se esperaban Que saquen En esta ronda A pesar de que Hayan plantado En la primera Quizás Tuvieron mala información De que forzaron En la segunda No llegaron a ver bien Que pasó ahí Y decidieron Jugar como si fuera Un eco Porque Se quedaron Con la P90 Con la UMP Con el Scout Y enfrente Tenemos un Amsterdam Que hizo doble eco seco Y acá tiene la WP En sus manos Y cuidado que ya Le veían el arma Omega Red Omega Red Que sale Ya lo estaban esperando Entre dos personas Aunque solo uno Lo eliminaba Era Instiv Joyce Está esperando Desde la zona de Zapo Desde la columna Haciendo a des chiquitos Amsterdam con EWP Va a encontrar en cualquier momento El Scout Que se asoma para largo Que se asoma para largo Que se salva En 20 de vida Gundogan Consigue sobrevivir Y no sabe ni él Como Pero tiraba una buena granada Para dejar a Luke En 48 de vida Va a devolver otra granada Getaway El control ateo Que esta vez no es tan efectivo Un incendio era para impedir el plant Las flashes Todos completamente ciegos Adentro del humo No ven absolutamente nada Tiene que avanzar Tiene que descontar El primero Lo consigue Amsterdam descuenta al segundo Una flash más Para seguir habilitándose Que no impacta sobre nadie Porque caen las espaldas Van a plantar para bancos Pero ese humo Se va a ir en cualquier momento En 3 2 1 Se va a disipar Empiezan a espalpear Encuentran al de camión Que hace una baja Pero solamente una sola baja En cuanto a Zeus y Pepe Consiguen coordinarse Para hacer el doble kill final Y llevarse la primera ronda Para Core Bueno Bueno los picks Estaban funcionando Hasta este momento De Hacker Mine Pero Core Logra con un poco más De pasividad Pasar por otro lado Del mapa En donde Hacker Mine Se estaba confiando De un arma Menos A ver Mucho más inferior A lo que tenía Amsterdam AP Scout Uno te mata un tiro El otro no Simplemente Es el primer pick Se mueven Y cuando se mueven Se movieron mal Entonces ahora están En un eco seco Con un par de pistola Habilitación Para que coman todos Para la zona de cemento Donde no hay Absolutamente nadie Buena la intención Buena jugar Los ecos así de juntos Y con un sentido Y no hacer un default Que no sirve Absolutamente de nada Sino que Intentan hacer algo Que pueda llegar a Inclinar la balanza Para su lado Que sea redituable En la ronda Que puedan conseguir Al menos Algunas bajas Que dañen La economía De Core Lo intentaron No No la pegaron En cuanto a site A cuanto lugar De mapa Hicieron la agresividad Pero ya tenemos Aseo que hace una baja Más Omega Red Que le cubre la espalda Stenfeld Me gustan los nombres De Hackerman Todos nombres así Raros en inglés Si, si Gundogan Stenfeld Getaway Instive Y Joyce Me gusta No sé por qué Pero Se asomaba Mirando por el agujerito De la puerta ¿Quién es? Soy yo Le dice Omega Red Y le borra la cabeza Getaway Que queda solo Desde los bancos Se trata de infiltrar Hace ruido Con el tacho de basura Pero Amsterdam No lo llega a escuchar Ahora si lo queda Perfecto Cuando se lo cantaba Su compañero 2 a 2 Empata Core Core Que quedan Con los 5 vivos Lo cual Económicamente Va a quedar Perfecto Parado A las siguientes rondas Mientras que Hackerman No logra Ejecutar algo de daño Hacer algo de daño En este eco seco Que habían intentado hacer Incluso con un Setup Como vos dijiste Bastante bueno Intentando hacer algo distinto Que No estamos muy acostumbrados A verlo O Mal que mal Estamos Muy acostumbrados A ver Que desechan Este tipo de rondas Muchos equipos Si Es verdad Y ya tenemos Omega Red Que va avanzando Se encuentra con el AWP De Gundogan Y no puede contra el Sin chaleco Sin chaleco Común En Uno de los auper Más reconocidos de Argentina Jotita Le encanta Sacar AWP Prioriza tirar un buio A un compañero Y no sacar su chaleco Si es que lo necesita Es muy Uno de los auper Que Más veces sin chaleco Lo juega Pero ya tenemos a Gundogan Que Sin recibir Ni un solo punto de daño Sin que le lleguen A mover la mira Impactaba Los dos tiros Doble kill Triple kill Se está haciendo la ronda Solo Gundogan Desde la zona de Conector Se lleva el cuarto 4K para Gundogan Y el último El último que lo va a buscar Lo intenta Y no puede Contra Amsterdam Y le dice no ¿Querés el ace? Nope Denied Denied Por parte de Amsterdam Que ahora queda Uno contra cuatro Tiene una baja en su contador ¿Qué estará pasando En la mente de Amsterdam? Hacer la ronda Ganarla uno contra cuatro Y hacer el clutch Uno contra cinco Final O guardar Le van avanzando Por las espaldas Y llega a reaccionar Sí, pero La siguiente ronda Esto le va a afectar Y no solo en la siguiente Sino en muchas más Por venir Seguramente Y Amsterdam Hablando también De los hoppers Que se están equivocando Con la plata Decide hacer Un eco ¿O colgó? Colgó Colgó A ver Colgó Amsterdam Está en base Está en base Y bueno Se tendría que pedir un backup La ronda no tendría que jugarse Tendría que Es algo muy extraño ¿Sí no? Sí, sí Pero Se están parando Avanzando Como si estuvieran jugando la ronda Eso es lo peor Están buscando información Tratando de hacer Alguno que otro pick Y lo mismo Por parte de Hackermain Ni siquiera se les avisó Por chat Ahí cayó Amsterdam Imagino que Ya estará la ronda Dicha Pero no Sigue haciendo totem Siguen buscando bajas Y siguen jugándola Normalmente la ronda Me extrañan Por parte de Core No se recibió daño No sé si hay una regla En este torneo Que impida esto Que dé igual Pero No suele pasar esto Están jugando la ronda De todas formas Y no pidieron el backup Y están jugando la común Y corriente Algo extraño Cuatro contra cinco Se va a jugar esta ronda Tres contra dos La incendiaria muy buena Devuelve incendiaria Para la zona de banco Aparece Pepe Y deja esto ya Cuatro contra cuatro Pero Sería un Cinco contra cuatro Si hubiera sido Una ronda normal Cuidado para la zona Del tacho de basura Que empiezan a tirar Un par de guantam Las smog Que llegan a tapar Absolutamente todo Que nadie se infiltre El full auto de Pepe Que no puede llevarse La vía de Getaway Que se lleva la baja Finalmente Y deja esto Cuatro contra tres Cuidado con los full autos Otra vez del humo Omega Red Termina encontrando Erra todas las balas Y ahora sí Lo trata de eliminar Pero pierde bastante vida 53 Cuando no debería haber perdido Ni un solo punto El tótem De Gundo Gang Con el AWP Para tratar de hacer un pick Alguna baja Tratando de sorprender No encuentra a nadie Mira para todos lados No sabe dónde bloquear No se muestra para nada Corey intenta shutear el site Y avanza por la zona de bancos Está pegado detrás del site Está muy cerca de Zeus Que encuentra el primero Lo elimina Trata de llevarse al segundo Lo bloquea Perfecto En ningún momento Insti lo vio Y triple kill para Zeus Que desde el site Pivoteando 4K final En la ronda Se lleva El 3 a 3 para Core Que no le importó En absoluto Jugar con uno menos No la verdad Que no interferió En nada En la ronda Haber jugado con 4 Y haber jugado Sin el AP Que el AP Para HackerMind La ronda pasada Se hacía un 4K Y esta ronda Que acabamos de ver Zeus se hacía el 4K Dos jugadores Que están teniendo Bastante protagonismo De la partida Pero más Zeus Porque estaba 10-3 Y Core Que le saca de nuevo Esta racha de ronda Que estaba empezando De tener HackerMind Una ronda Sacan una ronda Bueno yo te saco otra también Y lo dejan De nuevo En un Echo Siempre esto beneficia A los TT Una y una Una y una Termina beneficiando A los terroristas Que Exactamente Es mucho más barato Su Wii Que el de un CT Que tiene que llegar A sacar de Fuse Y más latas Como para defender Pero Además Sale 200 más La M4 Vale 450 más Que una K47 Es decir Es un poco más cara La economía CT Y las rondas 1-1 Que no te dejan Tener una racha De perder O de What? Estoy viendo en el GoT Acá en el X-Ray Que Zeus va avanzando Por la zona de liga Y hay 3 personas Haciendo un tótem En este eco Me encanta que HackerMind juegue así Las rondas Todos los ecos propusieron algo distinto Primero un push Con una habilitación Avanzando todos Tomando el side de B Los 5 juntos Y ahora un triple tótem Pero Otra vez Cor Elige el lado correcto Para atacar Y no cae en la trampa De HackerMind Eh Podría haber sido letal Lindo triple tótem Para mirar Y ya tenemos a Zeus Que se llevó 4 en la ronda anterior Y ahora se lleva 1 Trata de llevarse 2 Que da muy poca vida Sale corriendo Tira una granada Pero nadie lo sale a buscar Inmediatamente Entonces no afecta sobre nadie Gundo Gun Va a dar toda la vuelta Aparece Luke Luke con el doble kill Triple kill con la Deto Y solo queda todo En manos de Gundo Gun Que fue el que tomó Una ruta alternativa Para llegar Hasta donde estaban Sus compañeros Y cuando llega Ve solo cadáveres Por el piso Omega Red Se va a encontrar Con Pepe Su compañero Y dice Bueno No hay nadie por ahí Pero del otro lado Está la bomba Así que corre igual Por ese lado Aunque ya esté cubierto Lo salen a buscar A Gundo Gun Por la espalda Lo elimina Pepe Y pone el 4-3 Lo da vuelta a Core Bueno Segunda ronda Que es Flawless De esta mitad Para Core Que económicamente Sigue estando perfecto Mientras que es Hacker Mine No importa que hayan hecho Un Echo De todos modos Están muy complicados No van a poder tener Buoy completo El Ape Si la sacan Va a ser con chaleco Por lo tanto Concuerdo con la decisión Que acaban de tomar De hacer Echo Comprar lo menos posible Aunque sea Una pistol Y una flash Para habilitarse Mientras que Vemos que Amsterdam Lo deja Pable En 39 de vida Pable Pobre Pable Pobre Pable Que quedaba En 39 Por el facaso En la espalda De su compañero Otro Echo Por parte de Hacker Men sale la de K Para tratar de eliminarlo Y si Conseguía la baja Sobre Luke Y Getaway Que está escondido Disculpa Tengo una pequeña duda La M4A1 ¿No cuesta 3.150? No 3.100 ¿Ninguna de las dos? ¿Las dos cuestan 3.100? Una Creo que las dos Cuestan 3.100 Yo tengo el recuerdo De que una cuesta 3.150 Por eso hice esa cuenta Que todos están diciendo Que se me jañeó La calculadora Cuidado Pable Que lo estaba esperando Getaway Sorpresa le dice Cuando se para En la roca Y otra baja para Insti Con un cinglazo sobre Zeus Dejando estos 3 contra 2 Lo da vuelta HackerMind Getaway con el AK47 Y la P50 Finaliza la ruta Triple kill En el eco seco Corbin Venía jugando De manera excepcional Las rondas muy tranquilos Con mucho dominio del mapa Y ahora un eco seco Pudo contar a ellos Sí 3.100 salen los dos Corbin Me acabo de explicar No sé por qué pensé Sería 3.150 Puede pasar Puede pasar Todos nos equivocamos Pero bueno HackerMind Si ya habíamos elogiado Los ecos antes Esta vez Nos terminan dando la razón Por el posicionamiento Que utilizan Para poder intentar Hacer estas bajas Que complican La economía de Córdoba Que esta vez Opta por dejar el AP de lado Sacar 5 bubis A ver si Con más choques Puede Puede ser mejor Muy bien Ahí dijeron Que la M4A1 Cuesta 2.900 Eso sé que no Sé que la 2 va antes 1.100 Pero no sé por qué Tenía ese Una vale 50 más No sé por qué Lo siento Para la gente Hiper Tryhard Del counter Que se estudia Y todos los manuales Y se sabe exactamente El precio de cada arma Disculpenme Después me hago Un blog de notas Y Y lo tengo acá pegado En el monitor En cada partido Lo siento Para los genios Del counter 4-4 Esto es lo importante La ronda Número 9 Que es Bui contra Bui No se veía un Bui contra Bui Hace rato Por lo menos 3 o 4 rondas Bien completo Por parte de HackerMind Que innecesariamente Saquen esto con casco Hasta con casco Exactamente Sacan todo con casco Pero Siempre Si le sobra el dinero Pueden llegar a sacar el casco El casco es Obviarlo Cuando estás Con mala economía Si te sobra Te quedan 2.000 O 1.000 y pico más 3.000 inclusive Está bien sacarlo Porque un shoot en la cabeza Hace menos daño Una pistola Una glo Que lleguen a sacar En algún momento También te puede salvar La vida del casco Y cuidado con ser Que hace la primera Pepe Hace la segunda Luke La tercera Infiltrándose Cuando sus compañeros Avanzaban por largo Aprovechándose Distracción y Getaway Junto a Gundo Gun Dicen Yo Me rindo en esta ronda Ahí va Bandera blanca Retrocedemos Y a guardar estos buis ¿Cómo intentarán hacerlo? Justo en la partida anterior No sé si lo viste Giro Creo que estabas mirando Me quejaba esto De que regalan la ronda Pero no llegan a guardar los buis Porque los descuentan No se preparan Es decir Se quedan en una zona del mapa Guardando los buis Y no se movilizan Es decir Todo el equipo terrorista Cuando saben que van a guardar Empiezan a limpiar todo el mapa Pero Tenés que ir Moviéndote Porque si te quedas En una sola zona En algún momento Van a llegar a esa zona Es que incluso Con la cantidad de latas Que tienen Las podrían utilizar Para que no pasen Esconderse dos en TT Esconderse dos en Nexo Tirar los fuegos Cuando empiezas a escuchar pasos Pero bueno Es como El Intentar plantear el choque O permitir que sea Aunque sea posible Hacerlo Es Para intentar dañar La economía del rival También Si yo tengo que perder la ronda Por lo menos Intento hacer perder Dos o tres buis Pero bueno No siempre terminándose De esta forma Core Consigue Conservar todas sus armas Incluso ahora si Volven a la P Mientras que A resaltar de la ronda anterior Todos los cheques Fueron para Core Casi nada de vida Le sacaron a los jugadores Aparte que Se quedaron con muchas latas ¿Y qué pasó nuevamente? Los fueron a buscar Terminaron encerrándolos Porque es el único lugar Donde podían estar El casco Le jugó en contra A Gundogan Que con la Globe Pudieron eliminarlo Y no pudo llevarse Ninguna baja más Ni seguir molestando La economía de Core Terminaron perdiendo Los dos buis Perdieron la ronda además Y lo que me gustaría Que se proponga En esos momentos Es Guardar Pero en conjunto E ir pujeando zonas Es decir Si vos te quedas En un cierto lugar En algún momento Todos van a estar Alrededor tuyos Porque todos salen A buscarte Pero si vos pujeas A un lado Solo te vas a encontrar Con uno o dos Que estén por ese lado Mientras que otros Van por otro Y así Encima Si queda un poco de tiempo Y hay defuse Te pueden terminar Terminamos de explicar La ronda anterior O de lo que pasaba En las partes de guardar Porque esto fue un eco seco Que no pudo poner resistencia Fue flawless victory Perfecto para Core Y pausa necesaria Si bastante necesaria Porque está teniendo HackerMind Muchos errores Muy tontos Muy fáciles de corregir Que simplemente Tomándose un respiro Tranquilizándose Se pueden llegar a cambiar Errores como Errores económicos Errores de picks Errores de doble picks Errores de falta de habilitación Cosas muy básicas Que están pasando en juego Mientras que Core Está demostrando un poco La experiencia que tienen Con la calma Y el temple Que se toman las rondas La forma inteligente De hacer picks Y en los lugares En los que lo hacen Exacto Y por ahora Core Que lleva seis rondas De TT Habían empezado medio fríos Con un 2 a 0 abajo Con mucha autoridad Por parte de HackerMind Pero Yo creo que esa ronda De cuatro contra cinco Les dio toda la moral La confianza Y HackerMind Le dolió esa ronda Que la jueguen con uno menos Y encima La gane Core Dice Che Nos ganaron con cuatro Te distrae Te saca del focus En un momento Pero Estos seis a cuatro Seis rondas de TT Ya son bastantes Pero Core quiere más Y ahora es otro Bui Pero con pocas latas Unas famas Y un poco más incompleto Que el El Bui anterior Que habían propuesto HackerMind Mientras que van Cuatro personas En la zona de Sapo Avanzando sigiloso Un totem para mirar Choice Que les está cubriendo La zona de la izquierda Pero decidía retroceder Y cambiar de posición Y esto Es de tener cuidado ¿Por qué ha rotado De esta forma Joyce? ¿Por qué está cambiando De posición continuamente? En una de esas Lo agarran a traspiés Mal parado Lo eliminan Y es entrada para Core Al side No me gusta esto De que estén cambiando Constantemente de posición Que no se decida Por dónde estar Y ahora sí Empieza la entrada En el side De B Desarmaban el totem Y no lo podían hacer valer Y ya empiezan a caer Todas las latas Completamente blancas Los que entran Y los que defienden Pero se prendía fuego Instin Apareció un mega red Para que a la cabeza Joyce hace el primero Baja Pero no puede contra Zeus Que hace la segunda Y uno más infiltrado En el humo del side Lo van a encontrar Sí Era Pablo el que lo encontraba Lo eliminaba Y dejaba esto ya Cuatro contra dos Treinta y tres de vida Y cuarenta y ocho Para Omega Ready Zeus Que fueron los que salían heridos De estos intercambios Ya le estaban tomando posiciones A Gundogan Amsterdam clavándole Mira en el único lugar Donde podía hacer algo Gundogan Donde podía hacer daño Ya estaba anticipado Core A ese movimiento Del auper de Hagermain Que Deja todo en manos De Stenfeld Que recupera El AWP caído El arma más cara De su equipo Y a guardar Mientras que las latas De Core Caben perfectas Molestan mucho A los jugadores De Hagermain Por lo menos Los hacen mover De sus posiciones Y tienen que intentar Utilizarlas Para su Para su provecho Las de ellos No las estoy viendo Que tomen protagonismo En ningún momento Core está pasando Y tomando posiciones De muchos lugares Con mucha tranquilidad Las Incendiarias Es lo que está faltando Por el lado De Hagermain Y De nuevo Se está repitiendo Lo mismo Core Que con un temple Más tranquilo La ronda Un poco más pausada A diferencia de Hagermain Tapen Explotar Hasta cada segundo Y tenemos Gundo Gun Otra vez AWP Sin chaleco Pero es porque Es un eco seco Y no van a A sacar absolutamente nada El mismo tiene chaleco Es Stenfeld Que lo guardaba En la ronda anterior Omega Red Que intenta Avanzar por la zona De conector Y Gundo Gun Con el timing Justo salía Terminaba loqueándolo Con el AWP Lo ha encontrado Omega Red Le volvía a ganar el choque En la misma zona Y cambia de posición Para la zona de globos Doble kill Es un déjà vu esto ¿Qué pasa? Pese en chaleco Y triple kill Asterran que cae Queda todo Dos contra cinco En el inicio de la ronda Los primeros 30 segundos Luke Que tiene que poner resistencia Contra esa pedo 50 Que lo agarra de costado Y lo termina eliminando El último player Está en manos de Gundo Gun Se manda por ese humo No Escopé en el aire 4K Nuevamente para Gundo Gun Nuevamente Hackermain Gana un eco ¿Qué le pasa a Cor Con los ecos? Está haciendo Todo una Una partida De repeticiones De Repeticiones Literalmente Aprovecho para tirar El dato Kitsune le acaba de ganar A La gente De Pro Gaming 16-13 Por la liga de SEA Lindo partido Lindo partido Felicitaciones para Kitsune Que consigue esa victoria Contra un equipo tan fuerte Como Pro Gaming Pero esto es la liga Teixe Sportahorus Y es la ronda Número 13 Bui completo de ambos lados Doble AP Por parte de Hackermain Esta vez Además de Gundo Gun Lo tiene Getaway Pero ahora Bastante tranquila La ronda Me quedo callado Por el silencio Solamente se escucha Una que otra lata Y poco más Las flashes son buenas Para molestar Y hacer sentir inseguro A Cor Que sigue avanzando La WP de Amsterdam Maya de Safari Bastante Bastante roto Y Gundo Gun Gundo Gun Gundo Gun Gundo Gun Que encuentra el pick Justito Casi sabiendo Que estaban avanzando Por ahí Había escuchado ruido Había escuchado Latas Y sale mirando Finito Entre los baños Y encuentra El ángulo De Amsterdam Que desde la cámara De Amsterdam Se lo vimos Pero no es un lugar Que focuses Y que pienses Que te puedan llegar A adelantar Entonces no estaba Atento Amsterdam Y no puede Ni moverse Prácticamente Cuando Gundo Gun Ya salía clavando Focus ahí Y lo encontraba 7 a 5 Empieza a achicar La distancia Hackermain Aunque 7 rondas Del lado terror Son muchísimas Y Gundo Gun Doble kill Una más para Joyce El que viene Azumando por largo Muestra la pata Y el pecho Para que se lo elimine Segundo Gun Zeus responde Con el WP De su compañero Pero por la espalda Ya lo estaban rodeando ¿Y qué pasaba con Izzy? Que se prendía Completamente Y no podía eliminarlo Y ahora Zeus En 14 vía Quizás Con el WP No Va de 3 No caía mal La lata Se salvaba 3 de vía Solamente perdían Zeus Ya estaban todos Preparando el Kobe Y no pudieron utilizarlo Zeus Que encuentra el primero Salta La información Tiro En la pelvis Para eliminar a Stenfeld Y finaliza el trabajo Insti Finalmente Pero Eso le provocó La muerte a un compañero Ya Estando en las últimas rondas No importa tanto la economía ¿No? Pero Para Considerar Sí Para considerar De todos modos Corbat va a necesitar Plantar el C4 Para estar tranquilos De la última ronda Por ejemplo Pero las rondas Que dan a HackerMind Solo es por 3 factores 1 Que tengan la primera baja 2 Que el segundo gan Saque más de 2 bajas O 3 Que tengan muy lindo posicionamiento Son 3 cosas De las que no siempre Se puede estar contando Exacto Y cuidado Que es una agresividad Para el site Ya van pasando todos Cuidado que la primera baja Es para Joy Segunda para Joy Es el humo El humo Y dan los 3 pegas Que restan ahí en ese humo Va a encontrarlos Por encima de todo Joy Cess es la tercera kill Estén felto El doble final Omega Red y Zeus Respondieron un poco Pero Teniendo un buy Hacía falta jugarlo así Yo creo Que no era necesario Lo que buscaba Corer Era sorprender Sabiendo de que El primer pick Casi siempre se hacía en A El impacto de López Estaba haciendo en A Y en Liga Correr B Entiendo realmente La decisión De la equipa cordobés Pero no fue ejecutada De la mejor manera No No fue ejecutada De la mejor manera No hubo muchas latas Que habiliten Tampoco fue Juegos para descontar Ciertas posiciones Como barriles Que es la más común Para defender La zona que quieren avanzar Y ya tenemos A Gundogan preparado Desde los globos Para eliminar El primero Trata de avanzar Y consigue la baja Gundogan Imparable El nivel de este Tampoco fue 14 kills Y muchas rondas Su equipo Dependió de él Para ganarlas Apareció Mega Red Hacia el 2x2 Porque Joyce Descontaba a Amsterdam En el transcurso Y dejaba todo 3 contra 3 Pero El avance Hacia la zona De los baños Lo ganaba Core Porque eliminaba A todos los players Y obliga A Hagermain A cambiar el juego A rotar A cambiar posiciones Getaway Cambia para los bancos Y deja Un poco más Libre El site de B Donde hay 2 personas Cubriéndolo Y no le queda Otra opción Que Que rotar De posiciones Porque si no Quedaría Listo para el plant El site de A Y totalmente Liberado Van avanzando Sin embargo Para este site de A Donde está Solo Getaway No rotan Encuentra el primero Getaway Lo trae rápido Mega Red Pero caía Pable Y dejaba esto ya 2 contra 2 Es un retake Más accesible Para la última ronda Jugar el todo Por el todo La smoke Que caía mal La segunda Que tiraba Omega Red Si podía cubrir Esa zona Y Joyce Muy paciente Esperando que no la adelante Y Zeus Estaba como leyendo La meta al rival Pero a destiempo Porque Zeus avanzaba Pero si avanzaba 3 segundos antes Joyce ya le estaba Aclarando Mira la pensó bien Joyce No le dio el timing Porque Zeus Llegaba cuando Se impacientaba Y su compañero Estaba avanzando Y tenía que avanzar De todas formas Porque no podía dejar Solo a su compañero El fuego completamente Cubriendo el piso Del side De A Cubriendo el C4 De Floris Molotov Y sale Omega Red Para finalizar toda la ronda Con un 4K Siempre trayendo a su compañero Siempre atento 8 a 7 8 a 7 Para Cork Es un muy lindo Lado TT Tratando de resguardar Un poquito La vida de sus compañeros Si nos matan Intentar vengarlos Automáticamente Pero Sigue Recayendo el protagonismo En Zeus Que ya tiene 19 frags Terminando ya La primera mitad Si 8 a 7 8 rondas Del lado terror Que tanto Influye el pistol En esta En esta Sunda mitad La verdad Por como se está jugando La partida Que la mayoría De rondas No la mayoría Pero Bastantes rondas De las que saca Cork Son por errores De HackerMine Y viceversa No influye tanto Más que Un empujón anímico Para que los jugadores Puedan Intentar plantear Su estilo de juegos Sin presión alguna Ok Pero HackerMine Está Yo creo que Obligado A llevarse este pistol Para acomodarse Solamente No para ganar Sino para acomodarse Y a Y a cortar Esa distancia Por la cantidad De rondas Que sacó Cork Del lado terrorista Deberían hacer Un lado así De potente Omega Red Que encuentra El primero Que encuentra El segundo El segundo Que se prendió Un poco Pero Terminaba llegándose La segunda baja Pable también Descontaba Stenfeld Y es un 3 por 0 A favor de Cork Omega Red Se encontraba Los dos players Que estaban dialogando Tirados ahí Debajo del cantero Charlando un rato Omega 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 Red Con el triple 4K en la ronda Anterior Triple kill Perdón 4K en la ronda Siguiente 8 kills En dos rondas Para Omega Red Que no deja A Hacker Mine Acomodarse Como yo decía Y saca el pistol Run para ellos ¿Qué estaba haciendo La gente Que estaba en largo No sé Lavando Mira A qué A dónde Estaban mirando A los ojos Pasionalmente ¿Por qué Los dos parados Y el control En el side De B Que erra En la primera baja Pero seguían teniendo Presencia en ese lugar No entendí muy bien Qué es lo que quiso Hacer el equipo Perfecta Y un solo trade Cinco rondas Cinco flaules Cinco flaules Muchisimo Terrible Y tenemos a Amsterdam Que ya tomaba posiciones Y salía con el casi Prefire A la cabeza de Bundo Gan Lo salen a buscar No le queda otra Que tirar una de esto Y tratar de escaparse Y si la de esto Hacía su trabajo Pero moría De todas formas Y Omega Red Omega Red Pasa a la escoba Con la UMP Ronda para Core Con la diferencia De rondas que tiene Core Y con la cantidad De plata que tiene Quizás hasta les conviene Intentar hacer un par De picks agresivos De choque Casi instantáneo Como puede ser En el side De B O en Liga Y quedarse con esos UMP Explotar al máximo La economía de HackerMind Que todavía está muy jugada Tienen este bui Y después Si no plantan el C4 Van a tener que depender Del bonus Ronda Importante para HackerMind Que tiene que ganar Si o si este bui Ya perdieron El forzado Y el anti-eco Y avanzan Avanzan por la zona De Zapos La de todas esas Puede ser bastante letal Y si Mirá todo el lagio Que hacía Todos los players Casi en coma Solo uno Gundo Gan Está full vida Se tomó para el side No se lo esperaba Zeus Estaba infiltradísimo Para plantar el C4 Getaway El AWP de Amsterdam El AWP de Amsterdam Que hace el tiro En el player Plantando el C4 Por la espalda Llega Gundo Gan Avanzando por la zona De conector Y Omega Red Consigue una baja Importante Stend Felton Mirando para Zapos Descubierto totalmente De la parte del side No se porque Cubría de esa forma Pero Gundo Gan Que era la sorpresa Era anticipado por Amsterdam Estiv Mirando hacia otro lado Lo encuentra Omega Red Con su doble kill Que también Concibe una K47 Y Cord Dominando completamente El lado CT Dominando el partido A este momento Me atrevo a decir Omega Red Ya pasó a Zeus Con la táctica Que intenta Aplicar La gente De Hacker Mind Disculpen No se termina O sea No termina De ser muy claro Con el estilo De juego Que quiere plantar Yo todavía no se Si quieren Jugar agresivos Si quieren Esperar a que se equivoque Cors Si Que es lo que quieren hacer En el mapa Pero vuelven a sacar Un tandem de 5 a 47 Instiv sin Casco al parecer Con una sola smoke Y Si exacto No hay Mucho dinero para latas Hay dos decoys Tres flashes Una smoke Un humo Y una Granada Una H.E. Deto Como les guste llamarle 5 rondas de diferencia Acaba de sacar Core Era una sola Al cambio de lado La incrementaron En 4 Y son 5 en total Luke Sacando información Haciendo saltitos Poco a poco Pero no va a encontrar a nadie Se escucha un full auto De Hacker 47 Y Joyce Que pone una bala en la cabeza De un mega red Pero Amsterdam Con el totem Encontraba la cabeza De Gundogan A través de esas paredes De los baños Y así el 1x1 Que no pasaba a mayores Aunque los trades 1x1 Siempre benefician A los terroristas Porque hay dos sites Que defender Y se tienen que dividir Y sacas información De donde están parados Y sacas información Exacto Joyce quedaba en 40 de vida Y eso también influye Porque una de estos Ya podría eliminarlo Y hay 3 En el equipo de Core A pesar de que el 1x1 Los defaborece Antes de morir Omega red hizo daño Sobre Joyce Que lo dejaba en 40 Incendiarias para Prevenir los rush Y todo esto Va a terminar en el site Donde hay una sola persona Le hicieron mal La jugada a los chicos de Core Y se fueron a defender 3 en el site Ahí el primero Que estaba en sapo El único que estaba defendiendo Cae Era Pable Que no podía ser demasiado Y en cuanto En 3 de vida Pasaba Joyce Y se salvaba Con lo justo No fue suficiente El daño que hacía Omega red Para que termine cayendo Y ahora si La de Toh Es lo que decía Tuvo que venir Una segunda de Toh Para eliminarlo Y dejar esto 2x2 Luke y Zeus No ahora es Dos contra uno Porque que este wey Tiene la incendiar preparada Para impedir ese defuso Aunque no va a pinchar Es un fake Aparecía Luke nuevamente Para hacerse el triple kill Se va a poner a pinchar En el pixel del site Donde ese fuego No lo alcanzaba Se lleva en la ronda Había tiempo De todas formas De fujear Luego de ese fuego No hacía falta arriesgarse Pero están apurados Los chicos de Core Ahora HackerMind De todos modos Llegando a plantar el C4 Pueden sacar esta ronda Mejor que la anterior Plantear una mejor Pero Core Ya al parecer Les está sacando el fiche En el primer lugar Donde marcan presencia Donde hacen el pick Casi siempre terminan ahí Exceptuando la ronda anterior Que fue un fake Muy bien Entonces si ahora Hay AWP En manos de Gundogan Player del cual hablar Que estuvo teniendo Mucho protagonismo También Getaway Con 15 bajas Está un pasito arriba De Gundogan En cuanto a score hablamos Del lado de Core Tenemos Omega Red Con 24 Y a Zeus Con 22 Terrible Lo que están pegando Estos players Y por ahora No hay intercambios No hay disparos En la ronda Alguna smoke Alguna habilitación Revisar posiciones Sacar información Y Omega Red Va a encontrar Primero de la ronda Cuidado 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 Que al corregir Ese full auto Casi cae En manos de Instive Que lo deja en 8 El 8 Ya tenemos a Amsterdam Arriba del site Buscando información Tratando de encontrar Alguien Arriba del humo De la zona de banana Que no va a poder ser Porque Getaway El único de esa zona Está bastante Bastante oculto Por la puerta Y no se va a mostrar Primero baja Como decíamos Es para Core Pero salía bastante caro Sobre Omega Red Que va a tener que jugarla Bastante Sobreseguro Para no terminar cayendo Y con cuidado De todas formas Está sobre camión Va a hacer un poco más De support Con las latas Que le quedan Y le queda una flash Y una incendiaria Va a clavar Mira arriba del site Justo cuando Amsterdam Saltaba Encontraba la baja Incendiaria Para evitar El rush Hacia el site Con esa baja Que caía Cuidado con ese smoke Porque le podía haber llegado A descontar la vida Al señor Omega Red Le cae otra más cerca Se encuentra el primero 8 De vida Lo descuenta Le salen clavando Mira y esta vez No puede contra Joyce Que va a mandarse de cabeza A plantar ese 4 Es un 3 contra 3 No hay chalecos En manos de Joyce Perdón En el cuerpo de Joyce Y la agresividad de Pable No es buena Gundogan En el humo prácticamente Encontraba a Luke Solamente con el sonido La Eto es buena Para dejar en 30 de vida A Stenfeld Y va a buscar la ronda Va Zeus Con el WP Buscar la ronda Tiene Fuse Pero Gundogan Ya estaba anticipado Sabía donde iba a salir Gundogan Gundogan Y Gundogan El 70-80% De las rondas De Hackermain Fueron por Gundogan Con 4 estrellas Es porque le están dando El espacio También Él le hace los primeros picks Él busca las bajas Individualmente Hackermain Podría jugar mucho más Como equipo Podría mandarse juntos Intentar que los travesen Dos por uno O no uno por uno Mientras que Kors se equivoca En esa ronda Ya no le quedaban latas Para poder hacer el retake De una forma correcta Y bueno Pasó lo que pasó Obviamente Obviamente Incendiaria Por parte de Hackermain Para descontar La zona de conector Siguen jugándose Con latas Ambos equipos Lateando Y tratando de dañar El equipo rival Desde Antes de una entrada En side Desde antes de Un enfrentamiento Y Getaway Va avanzando Por las escaleras Poco a poco Escucha el scope De Amsterdam Y se queda un poco atrás Amsterdam que ahora Se dedica a mirar La zona de conector Bien bien finito Getaway Que sabe Que lo escuchó Y que no debería Al menos Sin una habilitación Mostrarse Amsterdam cambiando De posición Pable con el totem Para encontrar La primera baja Le ve los pies Le ve los pies Le ve los pies Y lo elimina Perdiendo solo 14 vidas Buena baja Por parte de Kors Encontrando el primer Pick de la ronda Y teniendo las cosas Un poco más tranquilas Por ahora Después de esa baja Que fue un pick Separado No hay más acción Excepto porque Omega Red Encontraba el ángulo Perfecto Y más información Porque un OMP Que lo veía hacer El AD Lo encontraba La flash era bastante buena Para que Pable Elimine a Joyce Y poco a poco Uno por uno Pick separados En partes distintas Del mapa Terminan siendo Paracore Que va a encontrar A Joyce No perdón A Istim Que tiraba mal Ese incendiaria Y complicaba todas las cosas Terminaba cayendo Pero Gundogan Reaccionaba de manera excepcional Poniendo un tiro en la cabeza Con ese WP Y quedando uno Contra cuatro Pable Por las espaldas Gundogan En el número tres Que sale de todos lados Reacciona bien Pero No es lo suficientemente preciso Le pasa muy cerca El tiro A Luke Que se lleva la vida Y el 14 a 8 Dejando en eco A HackerMain Bueno Otra vez eco Otra vez el RCT De la economía Cuando estaban empezando A tomar envío Estaban empezando A sacar rondas A sacarle la ficha A Core A pegarle donde le dolía Mientras que Core De nuevo Si se hace el primer pick Si el pick es para ellos El 90% de las veces Termina ganando la ronda Y Desde acá Quiero agradecerle A las 730 personas Mirando esta liga Mirando Nuestros relatos Y counter Mirando eSports Somos Giro Con uno Y Kevin MPB Relatando este partido Para ustedes Y Joyce Se lleva la primera Baja sobre Zeus El eco Que empieza a hacerse fuerte Gundogan Que tiene WP En todas las rondas Tiene WP Este muchacho Como hace Pero Ya le salió bien En DCT En el eco Y cuidado con Lux Ya el primero Lux Se lleva el segundo Lo traía rápidamente Getaway Pero No sin antes Caer dos compañeros Es un 3 contra 3 Amsterdam con el WP Está Por ahí Está Bastante atento Y doble kill De un solo disparo Dos partidos Dos veces Vuelve a suceder Primero de la mano de Lynx Y ahora De la mano de Amsterdam Que encuentra al C4 Y al que lo cubría Con una sola bala Le voy al cerebro Al primero y al segundo Lo shutea 15 a 8 Match point para Cor Lo vi venir Lo vi Cuando vi la posición De Amsterdam Yo dije Acá tiene que ser Dos por uno Estaba muy mal parado Hacker Mind Que sigue Seguí insistiendo Con el site Cuando ese no era la solución Sino un poquito De picks individuales Dándole el espacio Que Gundogan Haga lo que sabe hacer Que es Usar el CP Que siempre lo tenía Perfecto Entonces ya tenemos La ronda Número 24 15 a 8 Aparece Amsterdam Y aparece Pable Para eliminar A Gundogan Y Getaway Bastante buena La coordinación De estos dos players Para salir a hacer El pick Desde Liga Y luego con el Totem Cubrirlo Y permitirle un escape Buena flash Por parte de Hacker Mind Para tomar posiciones El full out A través de la madera De Luke Que no es efectivo Cuidado que Joyce Quedaba en 16 de vida Creo que fue Amsterdam Que lo shuteaba Desde Liga Y quedaba en 20 También Amsterdam El full out A través del smoke Que se están repartiendo Desde Stenfeld Con el otro player De Kork Que está En la zona Del site B Solamente recibía Daño Stenfeld Quedaba en 72 Y esto está 5 contra 3 Le ven la cabecita Pable Pable Que decide escapar Intercambia con Luke Y dice Che cuánto más Le tengo que esperar Ah no Que era otro 16 de vida Le quedaban a Instim Y podía descontar a uno Y dejar en muy poca vida A otro Joyce También aparecía Para hacer el trade Uno por uno Omega Red Trata de finiquitar las cosas No se esperaba en esa posición A Instim Que gasta 21 balas Para eliminarlo Y vuelve a recargar Porque tiene el tiempo Para hacerlo Es un 1 contra 2 Instim Ya tiene 2 en su Contador Y todos Los 3 players De esta ronda Están a un tiro Y es el más rápido Y se separa Kork Para defender esta ronda Instim Va avanzando Poco a poco Por la zona De Zapo Revisa todas las posiciones Mira barriles Y donde está Pable Pable Ya lo está esperando Se lo espera Se lo va a encontrar Tiro en la rodilla Cae al piso Victoria para Kork En esta fase de grupos Y entonces para terminar Y cerrar Lo de los grupos Que no se si se entendió Ahora jugarían Last Kings y Kork Que son los 2 que ganaron Y HackerMind Contra KMotionRed Que son los que perdieron El que gane De Last Kings y Kork Ya clasifica Tiro en la rodilla